Hay un repertero, hay un repertero, mujeres tan candentes, no hay quien le apague ese fuego. Tú sabes que yo en tercero de la primaria me quedé ocho veces, pero ya gracias a Dios, gracias a Dios ya logramos. Y por eso yo te lo voy a prestar, si yo no te lo prestara, ¿ok? Tú me lo prestas, en las condiciones que te lo devuelvas no aseguro, pero tú me lo prestas. Vamos a esto, vamos a esto. A mí me gusta que se vea real. Ahí, ya me lo puse para el lado. Póntelo para el lado. Sí. Ahí, ahí está. Vamos a ir. Ay, pero... El diablo, estoy rota, espérate. Ay, un segundito, mi amor, mi amor. Veja, ¿qué te inspiró a trabajar? A estudiar. ¿A trabajar? Bueno, mira, lo que pasa es que la gente tiene que superarse en la vida. Y yo entendí que tenía que estudiar para darme una máquina como tú, y por eso decidí estudiar. Ah, ok. ¿Podemos seguir? Sí. Ah, ok, vamos ya. Ajá, ajá, ajá. Ay, 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 un segundito, un segundito, un segundito. Ay, disculpa. Pero, ¿y qué carrera tú estás estudiando? ¿Qué no me has dicho? Ya, pues, ven acá, ahí es un lápiz que tú estoy entrenando. No, porque tú sabes que yo me preocupo. Mira, yo estoy estudiando relaciones públicas. ¿Podemos seguir? Ajá. Ay, espérate un segundito, espérate un segundito. ¿Qué fue? Espérate, así no que duele. Espérate. Ay. Dios mío, ¿qué es lo que te he inventado? Vengo ahora. ¿Qué pasa tú vas, muchacha? Vamos al mambo. Eh, espérate, güey, güey, güey. Espérate, inteligente. No. Tú me estás diciendo que estudias relaciones públicas. Vamos a tener relaciones para el público. No, espérate, güey, espérate, espérate. Espérate. No me, no me he arrastrado. No me he arrastrado.